De tanto seguir los pasos, de tanto buscar entre las calles, tarde cuando empiezo a enloquecer, en el barrio, te encuentro igual que sigo buscando, quiero verte al sol, en la echada, y ver como transitan por tus ojos, y ver las luces de la ciudad, el tiempo, la nave al día. Tus pensamientos, no sabes del mundo, no es de lastima, voy a usar tu tierra como cualidad, ya pega la lluvia en mi tejado, refugio, tu cuerpo blanco, ahora sí, tras la tienda, vamos. Me quedo a vivir así, me quedo a vivir así, me quedo a vivir así. No dejes de ir más, mi vida, todas mis ideas, mis creencias, se chocan y se adoran entre sí. No hay caso, todos tenemos los pies de barro, yo te voy a seguir sin plazos, siempre vas a verme acariciando, las cosas que no se dieron jamás. Les deseo, motor que no detiene su fuego, más sabes del mundo, más de lágrimas, voy a usar tus piernas como cualidad, ya pega la lluvia en mi pecado, que me quedo a vivir así, me quedo a vivir así, me quedo a vivir así. La hermosísima noche, gracias, gracias por los coros.